Gestionando el conocimiento enfermero, un nuevo enfoque, añadir y compartir valores y cuidados. Con este título transcurrieron las novenas jornadas de cuidados de enfermería que organiza el Hospital General Universitario de Valencia. Una cita que se dividió en tres mesas redondas con temática diferente pero complementaria. Primera más extensa, con ponencias y con estrategias de salud a nivel del departamento. Y las otras, todas ellas relacionadas con la enfermería, con las nuevas consultas, con los nuevos retos, con las nuevas acciones que tenemos que llevar a cabo. De hecho, este departamento ha puesto en marcha numerosas consultas de enfermería y cuenta con profesionales de referencia para otras enfermeras. Algunas de ellas hacen la valoración de enfermeras y luego, dependiendo del control del paciente, se la pasa al facultativo o no. Entre ellas se encuentran la consulta de diabetes, la consulta de ostomías, también lo relacionado con las enfermeras de casos. Hay dos consultas de control de paciente con insuficiencia cardíaca, una en pluripatológicos y otra en cardiológico. Hay una consulta de control de síntomas en oncología, otra consulta de control de paciente anticoagulado. Una jornada que ha dejado bien patente que la enfermera en el desarrollo de su actividad asistencial está pensando cada vez más en el desarrollo científico, la investigación y, por tanto, la innovación para seguir avanzando y mejorando en el cuidado del paciente. Trabajar, porque entonces se convierte en oficio, o sea, un oficio es lo que se repite diariamente. Pasa a ser una profesión sanitaria en el momento que se registra, se difunde, se publica, se divulga, y cuando se trabaja de esa forma es como una profesión realmente consigue ese avance que enfermería tiene. Fruto de este trabajo, en esta novena jornada se han presentado numerosos pósters con una temática tan variada y diversa como el campo que abarca la enfermería.